Más de mil pacientes están en consulta por problemas con el riñón en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón y con la enfermedad avanzada se atienden a 30 pacientes. La consulta del riñón es muy numerosa, le puedo decir que hay más de mil pacientes en consulta, sin embargo nosotros contamos los pacientes que están en la enfermedad avanzada. Nosotros tenemos en enfermedad avanzada ya con diálisis 30 pacientes, son pacientes que dependen completamente de una terapia llamada diálisis peritonial, la cual se le inicia en el hospital y una vez que el paciente y la familia aprenden sobre la terapia y qué es el tratamiento, aprenden a realizarlo, pueden realizarlo en la casa. Además de eso tenemos en lista ya prácticamente 50 pacientes que estarían eventualmente, si las condiciones se lo permiten, ingresando a esa nueva terapia. Hace cuatro años inició el hospital con la tensión de la enfermedad del riñón y con la lucha contra la insuficiencia renal, por lo que se necesita de una modalidad de tratamiento para vivir, como es la diálisis peritonial que ya se da. La diálisis peritonial consiste en infundir, o sea introducir dentro del abdomen, de la cavidad abdominal a través de un catéter o tubito plástico que se coloca, una cantidad de suero que al ingresar al abdomen atrae o sustrae toxinas, agua y desechos que el organismo es incapaz de eliminar debido a la falta de la función de los riñones. Eso se realiza varias veces al día introduciendo dos litros de solución, de una solución especial llamada solución peridial. Puede hacerse más cantidad de veces dependiendo de cuál sea la condición del paciente. Algunos pacientes tendrán que hacerlo tres veces al día, otros pacientes tendrán que hacerlo cuatro y hay pacientes que tienen que hacerlo cinco veces al día. Pero en general entre tres a cinco veces al día, de un intercambio de un suero que se introduce en el abdomen y se recambia, el paciente puede tener una condición que sustituya parcialmente la función del riñón y les permita llevar una vida con calidad. La insuficiencia renal es una enfermedad muy frecuente en el mundo. La insuficiencia renal es una enfermedad muy prevalente, esto quiere decir que es muy frecuente. La principal causa de insuficiencia renal en el mundo es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que destruye muchos tejidos, sobre todo la parte circulatoria, lo que son arterias, pequeños capilares de los órganos, como los ojos, las arterias, incluso el corazón, pero sobre todo los riñones. Y el que haya aproximadamente un 5% de la población costarricense diabética, hace que haya una gran cantidad de personas diabéticas que van a llegar a la insuficiencia renal. La intención es que los pacientes puedan tener la consulta de nefrología y el tratamiento antes de llegar a una insuficiencia renal avanzada. De ahí que es importante que tomen en cuenta varios aspectos. Pero hay otras causas, por ejemplo, la hipertensión arterial es una causa de insuficiencia renal. A veces mal cuidado y sometimiento a una deshidratación constante. Ahora que hay, por ejemplo, la cultura del ejercicio exhaustivo, muchas personas se someten constantemente a deshidratación y sin saberlo pueden ir enfermando sus riñones hasta llegar a una insuficiencia renal avanzada, que es cuando los riñones funcionan menos de un 15%. Desafortunadamente la enfermedad de los riñones no produce molestias, son muy pocas las molestias y las molestias se producen cuando la enfermedad es muy avanzada, como el cansancio, la retención de líquido, a veces el mareo, las náuseas, intolerancia a los alimentos. De modo que las personas pueden saber que tiene una enfermedad renal cuando ya es muy avanzada. El experto hizo un llamado a la población a cuidarse para no tener problemas con los riñones.